La información que impacta al tejido empresarial de los 71 municipios de nuestra jurisdicción la encuentran aquí, en Cámara. Comencemos. El Día de la Madre, una de las fechas comerciales más productivas para el comercio de Tunja en el 2023. Varios sectores del comercio de la ciudad se vieron beneficiados en mayo, pero especialmente el 14 de este mes, día en el que se realizó esta fecha comercial y se aumentaron significativamente las ventas en algunos sectores de la ciudad. Entre los negocios y empresas encuestadas, el comercio al pormenor de prendas de vestir lidera con un aumento en las ventas con un 12.7%, seguido del expendio a la mesa de comidas preparadas con un 10.9% respecto a otros fines de semana. Además, en la economía de la ciudad se movieron aproximadamente 871 millones de pesos. En Tunja se realizó la feria Expovic 2023. Más de 62 expositores participaron en Expovic 2023, un espacio que impulsa a las empresas al cambio significativo tanto social como ambiental. Tanto el público general como los empresarios pudieron acceder a la agenda académica sobre economía circular, rueda de negocios, feria comercial y agenda cultural con los trovadores de cuyes, show de trompo, juegos tradicionales. Este evento contó con el apoyo de las cámaras de comercio de Tunja, Duitama y Sogamoso. Primer encuentro cafetero en Casa de Boyacá será este 8 y 9 de junio. Este evento se desarrolla bajo la estrategia Casa de Boyacá Galería, que en su primera edición traerá café, pero también muestras de flores, esmeraldas y artesanías. Una agenda que se dará a conocer semana a semana durante el mes de junio desde la Casa de Boyacá. Sin duda será un evento que durante dos días abrirá sus puertas a la primera exposición cafetera boyacense en la ciudad de Bogotá a los empresarios del país. Como valor agregado, cuatro datos importantes del café en Boyacá. Siete provincias son productoras del café. En 59 municipios se produce café. 11.000 familias en Boyacá viven de la producción cafetera. El 70% del café producido en Boyacá se exporta. ¿Ya te inscribiste a nuestro Diplomado en Arbitraje Nacional e Internacional? El 7 de julio comienza este gran evento académico que la Cámara de Comercio de Tunja trae para todas las personas interesadas en estas ramas del derecho nacional e internacional. ¿Pero sabes para qué sirve el arbitraje? Es un mecanismo alterno de solución de conflictos, el cual se ha convertido en una herramienta para solucionar controversias en los negocios públicos y privados. El arbitraje a nivel nacional e internacional es cada vez mayor, siendo el mecanismo que los empresarios están utilizando para la solución rápida y efectiva de problemas legales y de negocios. Este Diplomado está dirigido para estudiantes de derecho, abogados recién egresados, abogados litigantes, asesores jurídicos, abogados en general y microempresarios. Para mayor información, al PBX 608 747 4660 ext. 115. Y recuerden que pueden realizar sus trámites a través de la página web www.cctunja.org.co Cámara de Comercio de Tunja. Juntos construimos tu futuro. La Cámara Cámara de Comercio de Tunja. Cámara de Comercio de Tunja.